Corría el año 1988, el super shortman mexicano Jorge Maromero Páez, se enfrentaba al campeón invicto, Calvín Groh. Según las tarjetas de los jueces, la derrota del mexicano era indiscutible. Pero en los últimos segundos, del último round, sucede el milagro, que solo los boxeadores mexicanos, pueden hacer posible. Inicia el combate, y Maromero Páez se lanza con una set de victoria insaciable. Pero el estadounidense, logra impactar un volado de derecha. El Maromero Páez se burla de su pegada, bailando al estilo Michael Jackson. Esto enfurece al estadounidense, el cual empieza a dominar el combate, atacando con series de ganchos, que impactan la mandíbula del solman, y por poco lo envían a la lona. Según las tarjetas de los jueces, el estadounidense, va ganando 8 rounds a 6, y la derrota del mexicano, es inminente. Pero en los últimos segundos, del último round, sucede uno de esos milagros, que solo los boxeadores mexicanos, pueden hacer posible. El estadounidense se levanta, pero el mexicano lo espera, para rematarlo. Calvin Grove cae por segunda vez, la furia del mexicano es incontrolable. El estadounidense no se da por vencido, y vuelve nuevamente. Pero es rematado por tercera vez, por el solman mexicano. Finaliza el combate, esto si es boxeo, al estilo mexicano. Suscríbete, esto es Titanes del Boxeo.